¿Me van a cortar ahora? Yo los otros los voy a acomodar sobre calle 7, de aquel lado, de aquel lado, de aquel lado. Y estamos esperando, pero de Buenos Aires, que es mi capital, 1% y lo voy a poner de este mar. Allá hay que ver, al lado, a la mano allá, vamos de una fila todo de blanco y una fila de Buenos Aires.